¡Alejo! ¡Aquí está él! No por no llores Ay, la tristeza de Alejo No sé lo que es la necedad, ¿saben? Él siempre llega con el lloramiento Usted ha vivido, ¿eh? No sé lo que es la necedad Ahora sí le perdono que llore Sí, ahora sí Alejo, no llores No, de hecho, yo lo voy a acompañar No, no llores No, 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 no La niña en la cara de Ivón Con la cara de Ivón me hacía Yo te quiero, Manuel Yo sé lo que es la necedad Porque, por ejemplo, hay un caso histórico El caso de John F. Kennedy ¿Qué pasó? Que la noche antes del atentado a él se lo dijeron Pero le entró por un oído y le salió por el otro Ay, no Hay gente que no coge el consejo Eso está igual que el... No, no, no No, no lo está No, no lo está No, no, no Sigue, sigue Alejo No dejes que te coivan tu talento Sigue Alejo Ay, yo Viernes macabro Viernes alegro Dios mío Está como el queso Está ricota Está bien Alejo, ahí dice peligro Está comprometida, mi amor ¿Usted quiere volver al programa? Claro que no No me importa, está comprometida Si usted no quiere volver, métase No, 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 no me importa Yo prefiero un churrasco compartido con chisme para mí solo Ok Es verdad Es un chivo Ella está apartada Un chimi No es chimi chico Con chimi Señores, nada Yo Alejo Estoy pasando por una crisis existencial con mi esposa Aleja Ay, perdón Suleika Suleika Aleja, Aleja usted Se me lengua la traba Wow Ella fue que le dio Sí, estoy felizmente casado Con Suleika Ay, qué bien Estábamos anoche en la cama Y viendo a ver el Cold Soul Porque nosotros Ver el Cold Soul Es una serie que dan en Netflix Yo tengo una clave Ahí en el barrio Que reparte las claves de Netflix Ah, sí Hay un descarado que lo anuncia incluso en las redes Vendo claves de Netflix Increíble ¿En serio? Mientras estábamos ahí Bueno, en la cama A ella le entró todo Y eso me puse O sea, se convirtió Tenía macarillas Se convirtió Estaba tosiendo Que se pierda todo Ya Se convirtió Cuando es la aplicación Que se pierda todo Total Es un EMA esto Esto es EMA Nos fuimos Total Exacto Va por la aplicación Bueno, pues prepárense Fuego al tabaco Cuidado si tiene COVID Sí, entonces la tengo apartada Ahí en la casa Muy triste Porque ella no quiere hacerse la prueba Porque ella no Ya le tiene miedo al palito Que lo meten hasta aquí atrás Ay, ay, ay Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, pero es verdad Ajá Sí Hasta allá Entonces ahora está ella que no quiere hacerse No refuercen No refuercen No refuercen Pero hable con ella que se la haga Sí Yo quiero ponerla de buen ánimo Porque cuando la gente está enferma Siempre Cuando la gente está enferma Siempre hay que ponerla de buen ánimo Claro Lo mío es el humor Entonces yo Ay, sí No se preocupe, Zuleika Que yo Pues te voy a levantar un poquito el ánimo Ay, qué bueno Porque ella me escucha Ella está escuchando por la aplicación Nosotros también tenemos una clave de internet Sí Robada Pero la tenemos Sí Sí Entonces yo vengo con mi rutina No debe ser Porque para eso tenemos excelentes planes Sí Ahí están Todas las facilidades Todas las facilidades Ay, ti Si usted lo pone Hasta paquetico Pa' que sepa Pero ustedes le dan flota Porque tengo amigos que no le dan flota A la compañía donde trabaja ¿Por qué? Tienen una cosa de teléfono Y no le dan flota Ajá Siempre ha sido su queja Ah, pues diga el que renuncia Hasta los tramoyas tienen flota Menos él Ay, pa' que sí Y él tiene buen puesto Y él eso lo ha pedido más de cinco veces En ese canal Pero eso me libra Porque así no le llaman lo loco Así es Vamos a comenzar entonces Con las rutinitas ¿Cómo lo quieren? ¿Suave o lo quieren un poco? Dele No lo dele Ya total Y se pierda todo Después de lo que dijo Girón Ayer que importa Bueno, pues entonces Vámonos con uno suave Ajá Sí, sí, sí El indio que se le pone Tata, yo quiero un reloj Tata, yo quiero que me regales un reloj Mi niño, pero para qué quieres un reloj Espérense, espérense Así hablan hoy Es mi indio Ajá Un indio mexicano ¿Tata? 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 ¿Indio mexicano? Tata Rosita se me acerca Tata Y yo quiero un reloj Pero para qué quieres Que pase cuando Rosita Ya está sin ropa Está al lado de mí Me dice Ay, dame la hora Dame la hora Dame la hora Ay, no Sí Son las 12 Y el teleca divina Son las 9 Son las 9 y media Yo sé El del del con la boca fría Son las 9 y media Con la boca fría Corre que tengo compromiso Son las 10 Estoy cansado Es un chiste que va con el tiempo Ay, ya sabes Claro Hay tiempo El nuevo tema de Ozuna Sí Tiempo, sí Ay, pero bien ¿Eh? ¿Quién lo oye? ¿Quién lo oye qué? Eso, Ozuna ¿Quién lo oye? Todos nosotros Ah, pues tú solo me dices una pregunta Exacto Muy bueno el tema Bueno, pero si quieren una cosita suave Yo también tengo un chiste Más suave Suavecito Viene más suave ¿Saben por qué el niño Jesús juega solo en un rincón? Ay, papá Jesús Ay, Jesús Ay, Jesús El Señor te repregó ¿Quién? Con Jesús no Porque con el niño Jesús no se juega Ah, todo eso Ah, sí Muy cierto Eso es algodón No ha terminado Viene ahora No, no, viene ahora Viene a la jeriquiña Viene a la pollita, dale Sí No, este es un chiste inteligente Y es de una niña que va en un avión leyendo un libro Entonces un señor se le sienta al lado Y le dice Oh, una niña sola en un avión Wow, qué raro Dice, bueno Cierra el libro Dice, bueno Lo que pasa, señor Es que mi padre le ha dado una tutela a la línea aérea Para que yo pueda viajar sola Sí Oh, qué bien Una niña muy inteligente Y te gustaría conversar Porque he escuchado en estos viajes largos Hay que conversar Y dice ¿De qué quiere conversar usted, señor? Le dice la niña Dice, bueno No sé De lo que quiera Por ejemplo, física nuclear Y la niña le dice Oh, me parece bien Pero antes dígame una cosa Contésteme lo siguiente ¿Qué hace que el chivo, la vaca y el caballo Pese a que comen lo mismo Hagan su Necesidad Necesidades de forma diferente O sea, el chivo tira en bolita La vaca una plasta húmeda Sí Y el caballo una bola seca Si comen lo mismo O lo que se llama hierba Exacto El señor le dice Pues yo realmente No sé Ni me imagino A lo que la niña le dice O sea, usted quiere hablar de física nuclear Cuando no puede tener una conversación De mi... De miércoles De miércoles Este día lo veo Yo vivo y me imagino ¿Cómo es que lo voy a editar? Porque yo Yo pensé el final Sí 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 Pero tú No sé cómo la palabra Todos no la sabemos Lo que pasa es que algunos lo dicen Sí Pero no la sabemos Sí Pero la vida es así ¿Ustedes quieren ganar dinero con el celular? Claro Sí, claro Lo vendan, lo vendan Algodón Algodón Viene algodón Viene rajá Viene un capeo Esto es una pregunta Ok Esto es una pregunta Esto es inyección con un cuchillo Viene Vitoria ahora Si una mujer chapea por extensiones de pelo Ajá ¿Podemos decir que es un cuero cabelludo? Al diá Tú lo dijiste Vitoria Vitoria Con un cuchillo No puso la inyección Vitoria En el cuello Una mala aguja Sin el otro cuerpo Fuapete Para que lo sientan Ay, en el hueso Con otro mazo Mazo Yo estoy vacunado ya Dele, dele, dele Ay, coño ¿Qué quiere ser la servilleta cuando sea grande? ¿Qué quiere ser? ¿Qué quiere ser? ¿Qué quiere ser billete? Ey, sí Es verdad Es que es muy bonito Algodón Sí Porque Él es de lo que hace A lo bueno Lo hace ver malo Para que tú digas Guau Bueno o no A otro A otro A otro A otro A lo bueno A lo malo Que lo bueno Lo sabío Bueno mazo Esperando la recuperación de Zuleika pero se lo voy a echar mejor a Larimar no, mejor échame a mí yo sé lo que te digo yo sé lo que te digo y aquí lo te dice se lo echamos a Ivonne por favor si tú quieres volver está dispuesto a triunfar no, pero no, no, no la pobreza es buena atención para que contestes a una rata que tiene dos ratitos le roban uno de los ratitos y se puso a llorar tú también te pondrías a llorar si te cogen un ratito ya si tú querías hacerlo por suerte fue ahí yo se lo advertí que me he tenido al animal cerrando te vas en un ratito cerrando cerrando y reunión ya me dueño de esto entonces cerremos ahí señores y muchas gracias gracias estaremos en el comedy club junto a Jochi Jochi como el día 15 de mayo que bueno vuelo presionando desde ahora o sea que es una gran oportunidad para un humorista como este que está aquí como Alejo está bien bien, bien gracias seguimos con el mañanero el lunes bye bye